En tres días de feria no se han presentado grandes traumatismos en materia de seguridad. Eso dice el reporte del Comité Operativo y la Policía Metropolitana, que recibió por feria un refuerzo de 1.100 uniformados. Tenemos un reporte positivo en materia de seguridad, de convivencia, de orden público, el Comité Operativo que se desarrolla diariamente con las demás organizaciones e instituciones. Hasta ahora, el mayor número de incidentes se presentaron en el concierto inaugural, pero fueron rápidamente controlados. Estamos evaluando precisamente el desarrollo de los días anteriores y obviamente también para planificar los días posteriores. Venimos haciendo un balance positivo, excelente en cuanto a la participación, el comportamiento de nuestros ciudadanos, nuestros turistas. Para esta semana, uno de los mayores retos en seguridad lo representa el desfile de autos clásicos, en el que habrá un operativo especial de policía, el acompañamiento a los silleteros el 8 de agosto en Santa Elena y el desfile de silleteros en el cierre de la feria.